Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este que es su espacio llamado El Conversatorio. Oigan, gracias a todas y todos ustedes porque ya somos aquí en el canal de YouTube de La Octava, un millón cuatrocientas mil personas y por supuesto vamos a seguir creciendo. Pero todo este esfuerzo es gracias a todas ustedes y por supuesto pues a que a su atención, a que nos han estado privilegiando con su presencia. De esta manera es como le quería agradecerles y por supuesto invitarlos a que se queden hasta el final del video porque hoy vamos a tener un programa bien interesante. Por lo pronto, bienvenidas, esto es El Conversatorio. Oigan y no sé qué piensen ustedes del tema de la innovación. Hay quienes innovan pues en temas tecnológicos, en algunos procesos, pero en el caso del día de hoy tenemos con nosotros una invitada que innovó en el tema de la legislación. Está nada más y nada menos aquí en El Conversatorio, Jesúsa Rodríguez, y vamos a conocer un poco más de las muchas actividades que ella realiza. Esto es El Termómetro del Conversatorio. De nuestra invitada del día de hoy, hay tantos momentos que se han vuelto virales en redes sociales que nuestro termómetro llegó al cien en segundos. Dediqué mi vida a acumular desprestigio y me ha costado trabajo. Y aquellos expresidentes, ¿dónde se andarán paseando? Ojalá y que se avergüencen, aunque sea de vez en cuando. Ay, 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 ¿dónde andarán expresidentes que vinieron a robar? Ay, 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 ¿dónde estarán expresidentes que no los puedo olvidar? Ay, 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 ay recopilado algunas de las declaraciones que la retratan de pies a cabeza, conozcamos la mejor. Ella es defensora de los animales. Los ricos, los pobres, la clase media, todos somos animales. Sentirse superior a las otras especies por ser humanos es tan estúpido como sentirse superior a otros humanos por ser blancos, por ser ricos o por ser hombres. ¿Tú qué piensas? Y feminista. Pero primeras sufragistas ya sabían que tú no puedes ser oprimida y ser opresora. Las mujeres sabemos muy bien lo que ha sido el patriarcado y lo que sigue siendo el mandato de masculinidad que tanto daño le hace a nuestro país y al mundo entero. Es un mandato que ya hay que desechar, pero en ese mandato de masculinidad, muchas feministas que siguen comiendo animales y le siguen haciendo el juego al patriarcado y al mandato de masculinidad, y eso lo vamos a ver en muy poco tiempo. Próxima pandemia que vendrá de la ingesta de animales, vas a ver, eso va a ser rápido. Apoya el derecho de las mujeres a decidir. A mí me gusta mucho usar dos palabras que lo dicen todo, autonomía corporal. La autonomía del cuerpo de las mujeres está en la base de toda la revolución contemporánea del mundo. Nuestro cuerpo es nuestro. La autonomía corporal tiene que estar a nivel constitucional. Tenemos que luchar por la autonomía del cuerpo de las mujeres. Y en esa autonomía está implicada la decisión de si tú quieres o no quieres tener ese hijo. Los españoles traían los cerdos y los mexicanos pusieron las tortillas. Recuerda que cada vez que comas tacos de carnitas, estás festejando la caída de la gran genostina. Bueno, en verdad lo que ella quiso resaltar fue el encuentro entre dos culturas. Me llamó la atención porque inmediatamente vi el juego que había de dos culturas que de pronto se consolidan ahí en el taco de carnitas. Y de pronto dije, qué cosa tan interesante que esto centre el maíz como nuestra presencia en el mundo y la explotación de animales como la presencia de Occidente. Me impresionó las respuestas. Llegar hasta Televisa a decir que nos merecemos la conquista, eso sí ya me pareció. ¿Por qué no se hace un meme? ¿Por qué no se hace un escándalo de que Televisa haya dicho a raíz de mis comentarios que bien merecida la conquista? ¿Por qué no se habla, por ejemplo, de que en el pleno yo dije que Marcial Maciel fue apoyado por el Osito Bimbo? Ahí tienes otro meme muy bonito. Y en el conversatorio recibimos a Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, quizás la ubique mejor, como Jesúsa Rodríguez, directora de teatro, actriz, artista de performance, activista y ex senadora. Bueno, pues ahí está el termómetro con Jesúsa. Y bueno, Jesúsa, para mí de verdad es que es un placer poder recibirla aquí en el conversatorio. ¿Cómo está, oiga? Al contrario, Daniel, estoy bien, mucho gusto y me puedes hablar de tú si quieres. Justo, es lo que siempre ando preguntando. ¿Cómo les gusta más? ¿Y de usted o de tú? Y bueno, pues de tú, entonces estamos más cómodos, ¿no? Cómodas. Jesús, oiga, bueno, Jesús, pues en este espacio de lo que se trata es de que sean las personas que están pendientes de las redes sociales de la octava digital quienes hagan llegar las preguntas. Y entonces, antes de poder propiamente pasar a las preguntas de la gente, me gustaría que nos platicaras un poquito de dónde nace esta visión de combinar, pues propiamente lo que ha sido tu vida, que es el performance, el teatro, la producción y, bueno, pues tu labor legislativa. ¿No tuviste de repente como esta cosquillita, este miedo de decir, híjole, a lo mejor no me va tan bien o miedito algo? Cuéntanos, por favor, por favor, Jesúsa. Mira, yo llegué a la política por una cuestión de deber social, ¿no? Yo pienso que México estaba en una situación ya insoportable, ya no era posible el grado de violencia y de corrupción. Y yo empecé a trabajar con Andrés Manuel López Obrador desde el 2005, desde el desafuero. Me lo presentó Elena Poniatowska. Yo me dedicaba al teatro hasta entonces, pero me di cuenta que era el momento de la desobediencia civil pacífica. Y creo que tuve razón, porque pasados estos años, pues nos damos cuenta que México ya necesitaba un cambio. Y en esta nueva transformación, para mí, cuando me pidieron que fuera senadora, por supuesto que pensé, ¿qué voy a hacer yo en el Senado? No, pero hay una cuestión de lealtad hacia el movimiento. Yo estoy para servir en donde pueda yo ayudar. Entonces, no me pregunté si me iba a ir bien o mal, sino que también era un deber entrarle a la transformación y no solo mirar desde lejos, ahí cambia en el país y luego vemos, ¿no? Entonces, yo estoy para eso, para ayudar en donde pueda hacer algo. Sí, claro. Yo preguntaba porque realmente se pasó, Jesús, de que fueras quien amenizaba a la maestra de ceremonias de los eventos masivos de Andrés Manuel López Obrador, de repente una responsabilidad durísima en el Senado. Y la verdad es que era súper llamativo para toda la gente ver cómo hacías estos performance. Y tú lo has dicho en otras ocasiones, es otra manera de legislar lo que tú estabas haciendo y creo que resultó muy, muy llamativa. Pero si me permites, Jesús, vamos a pasar entonces ya de lleno a las preguntas que nuestro público nos ha hecho llegar para que tú puedas responderlas de frente a ellos. Y la primera que tenemos, si no mal recuerdo, está grabada. Es una pregunta que te hacen llegar a través de nuestras cámaras. Y si me permites, aquí te la presentamos. No es exactamente preguntarle algo, pero sí me da gusto que su personalidad, la diversidad de cultura que tiene, la eleve en términos de derechos humanos en Panamá, no solamente para los mexicanos, sino en general, principalmente para América Latina, que use esa diversidad para elevar los derechos humanos en términos de derecho internacional. Bueno, pues ahí es el comentario, Jesús, ahí entiendo que tiene que ver con el papel que desarrollaste como legisladora, pero el papel que sigues desarrollando como artista, como activista. ¿Cómo elevar este papel tan importante a los derechos humanos? ¿Qué le dices a la gente? Bueno, es lo mismo que decía hace un momento. Yo creo que estamos en un periodo de transformación y lo más extraordinario es que es una transformación sin violencia, sin balazos. Lo cual es casi inconcebible, ¿no? Que haya un cambio de régimen sin una confrontación armada. Digamos que la violencia que estamos viviendo en México es una herencia fatal del neoliberalismo y difícil de revertir en tres años. Fueron demasiados años de corrupción y de permisibilidad de la violencia y de un sistema judicial destruido. Entonces, no es fácil cambiar, pero tampoco creo que debemos desacatearle al cambio ni dejar de reconocer que estamos viviendo un momento extraordinario sin una confrontación armada. Entonces, para mí, ahí está lo más importante, ¿no? La preservación de la vida, pero no vivir de una forma indigna como vivíamos hace unos años, sino construir el país en el que queremos vivir y que yo creo que es el que se está construyendo ahora. Jesús, sin duda esto tiene que ver, por supuesto, con muchos factores, entre ellos el que tú has mencionado y que lo han repetido no solamente tú, sino inclusive el propio presidente. Una transformación de un régimen que se ha desarrollado en paz sin los hechos de violencia. Sin embargo, no deja de haberlos. Si bien no tenemos o no hemos tenido un cambio a través de una revolución, pues sí vemos hechos de violencia que están más atribuidos actualmente a temas, por ejemplo, de inseguridad. Pero también hay hechos de violencia, y lo entrecomillo, y lo entrecomillo de verdad, o hechos que pueden ser considerados como de violencia en cambios de mentalidad. Y me refiero concretamente, Jesús, al tema del movimiento feminista. Un movimiento que se ha hecho muy visible a través de lo que le llaman la acción directa, a través de ir y pintar y romper y gritar. ¿Tú cómo ves este movimiento? ¿Tú como mujer, tú como una mujer que está preocupada por los derechos humanos, pero, bueno, que tiene esta visión de cambio, pero que estos movimientos feministas han sido de alguna manera criticados desde la presidencia, diciendo que son movimientos pagados y que no es anarquismo porque la anarquía es otra cosa. ¿Tú cómo ves estos movimientos, Jesús? Déjame preguntarte. Mira, no hemos bajado el promedio de feminicidios en el país en muchísimos años. Esto te da un indicador de que el movimiento feminista le falta precisamente poder lograr que en verdad la violencia hacia las mujeres se reduzca. Ya no digas que desaparezca, pero al menos que ya no sean 13 mujeres asesinadas con violencia diariamente. Entonces, ¿cómo se va a combatir la violencia con violencia? Esa es la parte que yo no... Digamos que no coincido con las mujeres que salen a romper cosas porque siempre he pensado que la lucha pacífica es la más eficaz. Precisamente la desobediencia civil y la resistencia civil pacífica se basan en la idea de hacer todo lo que puedas hacer y todo lo que puedas imaginar sin violencia. No creo que se pueda combatir la violencia con la violencia. Y en el caso del feminismo, por ejemplo, yo le reclamo al feminismo que sea también antiespesista porque tú no puedes ser una mujer feminista si te estás comiendo una vaca en tu plato porque la violencia está en tu plato y se va a reproducir. Entonces, también siento que al feminismo, que ha sido muy importante en la historia y que es un movimiento que ha logrado muchas cosas, ahora tiene que evolucionar hacia un movimiento antiespesista y un movimiento que logre frenar la violencia de raíz y no generar violencia como movimiento porque eso va en contra del principio elemental del feminismo. Eso pienso. Que eso es parte, Jesúsa, de lo que tú has explicado en otras ocasiones y que a lo mejor no hemos sabido entender y que creo que es parte de... O esa es una oportunidad a lo mejor para que nos amplíes un poco más. Tú has dicho que la violencia viene desde el hecho en que somos violentos para obtener nuestra comida y concretamente, hablando, como tú lo acabas de decir, de quienes comemos carne, de quienes matamos para poder comer. Si entiendo bien, ese es tu concepto, y entonces, desde tu óptica, dices la pregunta, Jesúsa, ¿tendríamos que dejar completamente de comer carne, ser vegetarianos? Y esa sería, desde tu punto de vista, una manera de terminar con la violencia? Definitivamente sí, porque si tú te fijas, la violencia se reproduce. Hay muchos estudios de cómo primero comienza con la violencia hacia los animales y de ahí pasa directamente hacia los niños y hacia las mujeres. Entonces, tienes claro que mientras no detengamos la explotación y el uso de los animales y su asesinato con violencia, que solamente sirve para conseguir fines muy egoístas, porque no es necesario comer animales. Y yo no hablo de vegetarianismo, porque es lo mismo, el vegetarianismo no aporta nada. Tienes que ser vegano, es decir, dejar de comer también leche, porque la leche es finalmente la carne blanca. Hay el mismo sufrimiento y la misma explotación en la industria lechera que en la industria pesquera, que en la industria ganadera, que en la industria avícola. Es la misma explotación, es el mismo sufrimiento y es la misma violencia. Y estoy segura de que si se termina con la violencia hacia los animales, tal vez comencemos a terminar con la violencia entre nosotros mismos, entre los animales humanos. Órale, bueno, pues ahí interesante. Sí, es una de las posturas que ha defendido Jesús en muchos otros foros, muchas otras entrevistas. Jesús, déjame regresar a las preguntas de la gente que te hacen llegar y concretamente la siguiente tiene que ver con temas políticos. Se refiere concretamente a Pedro Salmerón. Te preguntan a través de redes sociales, Jesúsa, pues, ¿qué piensas de las razones que tuvo Pedro Salmerón para ya no ser embajador de Panamá? Es una opinión que te piden a ti porque, bueno, tú estuviste justamente en ese tema. ¿Qué le dices a la gente? Bueno, básicamente te diría que desconozco las razones de Pedro Salmerón, esas habría que preguntárselas a él porque yo no las tengo. Creo yo que cada país pues tiene sus características, ¿no? En el caso de Panamá, pues, tal vez es un país que todavía no evoluciona hacia ciertas temáticas. Por ejemplo, me acabo de enterar de que el matrimonio igualitario no existe en Panamá, cosa que pues es ya algo muy retrógrado, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hay países que todavía tienen que avanzar en ciertas cosas. En el caso de Salmerón, la verdad no sé cuáles son sus razones, pero bueno, según las razones de Panamá, tenía que ver con acusaciones de acoso sexual. Y bueno, eso cada país lo define. Me pregunto, por ejemplo, ¿qué hará Panamá con los embajadores que vienen de los países árabes y que tienen cinco mujeres y golpean a siete? Es decir, ¿cómo un país decide y determina esos límites? Pues cada país es soberano. Pero desde mi punto de vista, pues, las razones que se esgrimieron habría que demostrarlas y habría que hacer un proceso judicial a Pedro Salmerón y efectivamente afirmar su inocencia o su culpabilidad para tomar una decisión de ese tipo. Gisela, uno de los temas que platicábamos la otra vez en este mismo espacio con otra de las invitadas era justamente relacionado con esto último que tú mencionas, que de repente parece que no se están llevando a cabo procesos judiciales. Y concretamente, pues, se ha dicho, ¿no? Está ahí el tema de los expresidentes, y no solamente los expresidentes, de un montón de exfuncionarios actuales y de administraciones pasadas a los que parece que la justicia mexicana de repente no voltea a ver. ¿Tú te pronunciarías, tú estarías de acuerdo con hacer este juicio a los expresidentes, pero también a actores del presente que han sido abiertamente señalados de estar, pues, evidentemente cometiendo conductas antisociales, como se dice políticamente, de manera correcta? Bueno, absolutamente. Yo fui y voté por el juicio a los expresidentes, porque de verdad los viví, los sufrí, los padecí, y sé el nivel de ratería, de corrupción y de increíble impunidad que se ha vivido en México. ¿Quién fue el peor, Jesús? ¿Cómo? ¿Quién fue el peor para ti? Bueno, yo creo que la gran degradación comienza con Salinas, pero ya habíamos tenido a Díaz Ordaz, es decir, no le piden mucho uno al otro, pero también la ignorancia de Fox o el absoluto conservadurismo de Calderón, que es patético. Es decir, yo no salvo a ninguno, Cedillo también cometió errores gravísimos por los que debería estar pagando en la cárcel y Peña Nieto no se diga. Entonces, yo estoy por eso, pero en el Senado me di cuenta de que cada tema que tocábamos era como si abrieras una cloaca impresionante de robo, de saqueo del país, de impunidad, de amiguismo, de uso de influencias. Era impresionante cada tema, el que quisieras, el Instituto del Emprendedor, ¡pah! si te aparecían 10 mil millones de pesos desaparecidos y cualquier tema que abrieras es impresionante. Lo que pasó en México en estos últimos 40 años, todavía ni siquiera lo dimensionamos, pero entiendo muy bien lo que dice el presidente. Si te dedicas a meter a la cárcel a toda esa cantidad de gente que se corrompió, solo podrías dedicarte a eso. Entonces, comprendo yo que queremos, tenemos sede de justicia, queremos saber a estos tipos que vendieron los ferrocarriles o los regalaron, que privatizaron todas las industrias y que abrieron la trampa eléctrica. Queremos ver a todos esos seres en la cárcel, o a un Fox que le vendió el agua a FEMSA y hasta ahora los pueblos lo están padeciendo. Es decir, al fin era el gerente de la Coca-Cola, por eso yo nunca he pensado que realmente fue una votación real la de Fox, porque es muy sospechoso que el gerente de la Coca-Cola llegue a ser presidente de México así por designio popular. Yo estoy porque se les juzgue, pero también creo que el gobierno no debe dedicarse a eso porque no podría hacerse todo lo que de veras hay que hacer para adelante. Oye, me llama la atención... Me llama la atención, Jesús, a esto que comentas de Fox, porque si entiendo bien, entonces estás negando que haya habido una verdadera transición democrática. Más bien fue, si estoy interpretando bien en ese último que dices, que hubo un apoyo para poder colocar a un gerente de una transnacional al frente del gobierno mexicano, no porque haya sido la gente quien decidió votar por él. Absolutamente no. Mira, yo en esa época estaba todavía en el teatro y entonces estudiábamos mucho para poder hacer el espectáculo de cada día lo que estaba pasando. Ahí te acuerdas de los enemigos de Fox, digo, perdón, los amigos de Fox. Ajá. Varios grupos que apoyaron a Fox o el excanciller Castañeda y Aguilar Sincer, que se fueron a hacerle la alfombra roja a Fox a los Estados Unidos. En fin, hubo muchas cosas ahí que pasaron. Pero a mí nadie me puede convencer de que fue una votación democrática y que ahí comenzó la transición democrática en México. Tan no es así que vemos cómo Fox profundizó el mismo modelo, lo llevó al deterioro extremo y luego Calderón hizo lo mismo y luego Peña Nieto hizo lo mismo. Entonces, me parece casi imposible pensar que eso que te dije, que un gerente de la Coca-Cola llegue a presidente de México por votación popular y sobre todo haciendo el daño que hizo Fox al país. ¡Uy, durísimo! Bueno, Jesús, déjame retomar las preguntas de la gente, yo desviando y este programa no es mío, sino de la gente. Y es que algunas otras preguntas que te han hecho llegar tienen que ver concretamente con el tema de la legalización de la marihuana, un tema que tú has promovido, durísimo, que sin duda mucha gente te ubica ahí. Y entonces, las preguntas van en varios sentidos o son varias las preguntas que van en este mismo sentido. Y si me permites, vamos a retomar algunas de ellas. Mira, aquí las preguntas. ¿Cuándo se legalizaría la marihuana? ¿Cuántos gramos van a ser los permitidos para consumir? Y todo eso sí me interesa también. Para aportar más bien en la calle. ¿Legalmente? Ajá, legalmente. Si habría como establecimientos permitidos, vaya, en donde solamente se pueda vender ese producto. Sí, está de acuerdo. ¿Y por qué está de acuerdo? ¿Por qué con todo esto de la marihuana? Más que nada. Claro que te ubica la gente como si estuvieras ahorita legislando, que ya no es el caso, pero seguramente tuviste tu acceso a muchos proyectos. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo vendría la legalización? Mira, yo creo que, lo he dicho muchas veces, la legalización es urgente. Porque es un retroceso, otra vez. La sociedad mexicana tiene que independizarse de todas esas ideas absurdas y conservadoras. Porque, por ejemplo, ya nadie se acuerda, pero en 1940, todas las drogas se liberaron en México. Todas. Y había estanquillos. Eso duró cinco meses gracias al doctor Salazar Viniegra y al presidente Cárdenas. Pero después los Estados Unidos le mandó decir a Cárdenas que o echaba para atrás esa liberalización de las drogas o no le iban a mandar medicamentos a México. O sea, esos mecanismos que usan los Estados Unidos habitualmente. Y Cárdenas tuvo que dar marcha atrás. Si México ya estaba en esa vanguardia tan extraordinaria de entender que a los adictos, primero que nada, hay que tratarlos como enfermos. Y que a los usuarios de marihuana, simplemente hay que respetarlos como consumidores adultos de una sustancia totalmente inocua. Entonces, eso ya lo teníamos en 1940. Si eso se hubiera respetado, se habría evitado el narcotráfico y muchas otras violencias que han ocurrido en México. Es decir, 2021, que fue cuando yo trabajé lo de la ley de la marihuana y todavía estamos discutiendo si la planta es peligrosa o no es peligrosa. Yo siempre insisto en llevar agua a mi molino y decir cómo es que les parece peligroso consumir una planta y no les parece peligroso tener el cadáver de un animal en su plato y consumirlo. Y consumir esas agonías y esa violencia que ha sido ejercida sobre ese animal. Consumir eso no nos da ningún miedo. Se lo damos a nuestros hijos pequeños. Les damos lechita, jamoncito y huevito, hasta con cariño. Y nos espantamos frente a una planta que tiene más de 10.000 años acompañando a la humanidad, que tiene una cantidad de cualidades extraordinarias y que ya vemos ahorita como en Canadá o en los países en donde está legalizada. Hombre, pues es un negocio magnífico. El cáñamo sirve para todo y ya los adultos sabrán decidir qué fuman o qué no fuman. Pero eso es libre desarrollo de la personalidad. Eso es lo que planteaba la ley. Desgraciadamente no se ha logrado una iniciativa que verdaderamente libere a la marihuana de este yugo que se le impuso por cuestiones de negocios, porque no hay otra razón para que esto haya ocurrido. Siempre está el dinero detrás, porque no se comprende cómo una planta con estas cualidades está prohibida. Por ejemplo, las madres de niños epilépticos se ven obligadas a cultivar en la clandestinidad, porque tú no vas a dejar a tu hijo convulsionando solo porque una ley retrógrada te dice que está prohibido que tú le des la medicina a ese niño. A mí me tocó hablar con las madres y la verdad es muy injusto. Pero no solo por lo medicinal, también por el libre desarrollo de la personalidad, que es lo que mandató la Corte. Y yo espero que esta legislatura a 65 ABA actual de veras pueda llevar la ley a término. Yo pensé que ya se iba a lograr cuando el Senado la votó. La votamos en el Senado y se logró que pasara ahí en la Cámara de Senadores, pero al llegar a la Cámara de Diputados se regresó. Entonces, pues ya son muchos años de lucha. Yo veo a mucha gente que está luchando para que se comprenda esto. Y creo que sería un paso muy importante para la sociedad mexicana. Sería también una sociedad que pasa a ser adulta. Y eso es lo que más nos surge en México, según yo. Jesús, hay unas preguntas de la gente, pues un tanto, digamos, más light, más cómicas, más amables, si la quieres ver así, no lo sé. Entonces, nos queda claro que no consumes carne, pero te pregunta la gente a través de Twitter, pues, ¿cuánto consumes de marihuana? Literalmente preguntas cuántos gramos van a ser, no, te preguntan temas como de cuál fumas y cuántos al día, no sé, y preguntas similares. Esto es así, Jesús, ¿así le quieres contestar a la gente estos temas que son muy tuyos, muy personales? Mira, no tengo el menor problema de contestar estas cosas, porque primero, ya te dije que considero que la marihuana es una planta benéfica para la humanidad. Ahora, yo no soy una persona que tenga un físico fuerte. Tengo problemas respiratorios, entonces no soy una persona que consume marihuana, porque no me conviene a mi estado físico, pero no por ello dejaría, por ejemplo, de ver y de consumir el CBD o cualquier cosa medicinal que me aporte la marihuana. No soy una consumidora constante, pero por mi condición física, tal vez si no tuviera ese problema, pues, tampoco me importaría ser consumidora. Es muy curioso, porque a mí en las redes me tratan como marihuana de tiempo completo. Muchos llegaron a decir que yo dije eso, bueno, lo sacaron de contexto en un festival de marihuana, donde yo dije que así es como las redes te construyen un perfil, te inventan un perfil y luego se lo creen. Pero en realidad, pues, no, no soy una consumidora de marihuana y si lo fuera, tampoco estaría avergonzada de ninguna manera, ni tendría ningún prudito en decirlo. Bueno, buenísimo. Pues, Jesús, la verdad es que se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecerte muchísimo el que hayas estado con nosotros conversando aquí, pues, en este espacio que se llama El Conversatorio y que hayas podido aclarar un poco más de tu visión, de tu punto de vista. La verdad es que interesante esto que planteas y que has planteado durante mucho tiempo de que la violencia viene desde lo que comemos. Jesús, muchísimas gracias, de verdad. No, al contrario, ustedes, y qué bueno que tengan un programa que incluye a la gente de fuera. Porque hace mucha falta una televisión en donde se escuche la voz del pueblo. Sí, sin duda, sin duda, se trata justamente de eso. Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Algo más, perdón, ¿me ibas a decir algo, Jesús? Nada, muchas gracias, Daniel. No, hombre, al contrario, de verdad que muchísimas gracias a ti. Y, bueno, pues, no me queda más que despedirme de todos y todos ustedes. Nos vemos el próximo jueves, 9 de la noche. Tendremos más aquí en El Conversatorio. Muy pendientes, por supuesto, de las redes sociales. Estaremos lanzando las preguntas o la convocatoria para que le hagan preguntas a nuestro siguiente invitado o invitada. Así que no dejen de participar. Mi nombre es Daniel Rosas y, por lo pronto, nos vemos en el siguiente conversatorio. Chao. 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 Chao.